bueno vamos a entrar ya son no sentar ya lamentablemente ya no sé ni qué onda con la distribución del juego no importa hay que se trata mucho esta cosa está medio lagueado verdad vale ya se deslaguea un poquito no sé si se deslaguea no sé que sea esto pero pues bienvenido a ver esperate un momento hay algo aquí que hay aquí bueno no importa casi me caigo verdad bueno vámonos espero que ya no haya tanto plataformeo es el plataformeo que no sea plataformeo sobre por favor no me obliguen a pelear contra un helicóptero así ok aquí caigo si me da el abanico tiene pinta de que va a haber mucho plataformeo pero no creo que bueno no hay no puedo dar una excusa en este tipo de en las rocas no hay excusa como para obligarme a hacer tipo lo de los penejos y estuvo uy horrible me hace cuestionado si me he saltado simplemente ese nivel ya que estoy hackeando el juego pues mínimo saltármelo no 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 quise hacerlo quise hacerlo y vamos a guardar ciertos instantes no voy a no voy a recordar eso ya se me pasa ni modo ya mira como lo hackeaste mira como lo hackeaste mira donde ese sabio se bugeó jajaja que onda aunque pues ya saben muchachos pues no no se cambien la ropa frente a la ventana bajo están los baños no a ver es que no no puedo no puedo tranquilo sabiendo que hay criminales aquí abajo qué clase de personas desde empezado no se veía siluquezada a vimpos ya con cosas quitándole los en la esta cosa de los trenes el juego eso ya está más disfrutable eh un batafón medio así extremo solo pataditas solo criminales esas cosas uy el jefe es el payaso no manches o sea al final le doy el truquito pero pues no manches si la dañen y bueno creo que por lo menos los jefes todos tienen su truquito nada más es de encontrarse y bueno el problema es que quizá no se los vayan a encontrar si no se los encuentran a ver como le hago que chapa si se los va que no se los hackean Y ha sido bonito. Imagínate. No, necesito el impulso. No, necesito el impulso. Sin el impulso esto no se puede. A ver. Voy a ver si se puede. qué onda bueno ah, qué bien no manches, bueno por qué no se puede pero que no debo de pasar de ahí, ok tenía que déjame caer a lo por el estilo a vernos si me tiene mi camino I want to kill you está gracioso en los comentarios de Jackie Chan, manches también exagerados si sería Jackie Chan el que pone la voz yo digo que sí, no cuál es cuál es el punto de ponerle de anunciar que tu juego está estilizado por Jackie Chan si no lo usas, no tiene su voz yo por qué no sé pero pues sí que pues quién sabe si Jackie Chan, que lo más probable porque pues aquí que lo se llama así no vale la pena pagar por su rostro si no tiene su voz y de plano pues es la inversión completa, no? espérense, espérense espérense, espérense toma, 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 toma no sé cómo hago eso, pero bueno no sé lo que es que me salen combos bonitos a ver por favor, por favor no sé cómo hago un nivel estuvo fácil pero me caí, a veces y no le dan caso a los veces el verdadero puntaje es el de arriba pero los puntajes son los 5 que corto que corto pero pero allá está bien aunque esa lista pues vamos la tanpa de con que los que tienen una imagen no sé pasada a ver si tú si todas las cosas van bien pues como debería de ir obviamente como debería de ir como sumo sumo es que también me confunda a ver esperate yo quiero y hay muchas cosas a ver todas estas puertas están abiertas son cuatro puertas y no me las están bloqueando pues bueno vamos por esta puerta que bien que su principal objetivo es agarrar esa cosa si puedo no no se puede me pregunto yo que onda va a saltar bueno si no me va a saltar pues supongo que tengo que hacerlo pero ya verdad el valiente tiene que ser uno o sea uno tiene que ser el valiente quizás debería ser esas tonterías puede ser el stun master o algo somos el stun master jaja caíte 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 eso les hace por no luchar en el piso si luchamos en el primer piso no en vez de una pasadilla pero están obsesionados están obsesionados mal muy bien la lachi leche de verdad y el peso no existe es una leche es lachi bueno ustedes saben soy estudiante todo ¿cuál salto? se me olvida haces que yo tú haces que yo pueda saber la verdad eres tú quien elijo seguir mi guerra vamos puedo fallar en un salto así tonto y repetir todo esto y no gracias yo me conozco así que pues mejor mejor ser percabido y valer por dos a no ser percabido y valer por cero y valer por cero y valer por cero y valer por cero es un mini jefe o es son basura es escoria un punto esperense, esperense, esperense ahora si, ahora si, pelea contra mi anda no, no, no te esperabas que agarrara esta cosa verdad, todavía tienes vida no manches, esto es bien poderoso esto no sirve, ok no se que ira, pero pues, aquí ya tenía, tenía vida no, no se puede, en serio bueno, esta florecita ya se puede, vamos a agarrarla no, no me dejan, no me dejan, jugar con la florecita muy bien, un poquito de lachi la cosa es bien, podría estar, si está en un babel bueno, no, esperense vámonos no se preocupe, yo viajo en el tiempo no se preocupe, yo viajo en el tiempo a quien estoy siguiendo me caí adiós, caí yo también caíte ya se les paga por andar por atenderme se les paga por andar en edificios no deberías andar por edificios es que lo sabía para acá o para allá y aquí y aquí a que me salió entonces no me vendí de nunca me vendí de es que él nunca me vendí de nunca me vendí de amo Jack amo Jack tu puedes, tu puedes nunca pudiste, eres un tonto Brock no hay algo que me haga, uff creo que esto es más óptimo ese es óptimo, ese es óptimo, ese es óptimo ya, ya ni modo, no voy, voy, no debo de hacer eso vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, he dicho, voy a darte una lección ah, es un master, no es tan stun, ni tan master como que es bueno, mientras eres controlado por mi, master lo vas a hacer quizás el stun sí, te amaste o no anda, viento acá, viento acá viento acá, bueno no se pudo, bueno, ni modo eso funciona con un café, en tío, obviamente va a funcionar en teoría, por el simple hecho de estar dando patadas, debería ir más debería regresar a más distancias este definitivamente, bueno, ahora sí ah, no tengo que ir para acá está iri algo curioso bueno solo es curioso al final no era nada vamos ah, pues ese es el objetivo, ¿verdad? jaja, que bien estoy feliz de que no me hayan matado hola, adiós jaja, esperaba algo de justicia tipo de justicia tipo de justicia me refiero a un cura, algo para curarme si me van a estar, eso es bien feo bueno, ya no voy a desgarme por un palo no voy a desgarme por un palo no voy a desgarme vida solamente para tener un palo bueno bueno dice alguna mentira jaja 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 Se acabó, todo era un combatito, el Gado va muy bien, mucho vuelo, muy bien, no entiendo hacerlo del Gado, tiene que ver más con mi pelea aquí, con otros aspectos, no es así, no veo por qué, tengo AS cuando no recolecto todo, nivel 3, vamos, este puede ser, esta puede ser mi pesadilla, mi encarnada, o puede ser otro nivelito como estos, sencillito, definitivamente me tardaría más en hacerlo, si no usas el Gado, quizás en vez de 30 minutos, quizás en vez de 10 minutos, me tardaría, pues quizás, en vez de 10 minutos, quizás me tardaría 30 o 40, es probable, claro que sí, pero pues, hay que agilizar las cosas, y después de irse a las cosas, es no quiero evitar, me fallo, me fallo mi resto, obvio que La solidad. Cállate por favor. Ahora si. ¿Dónde he caído? ¿Dónde estoy? Oh no. O sea... O sea, como que... O gano. Como que no, no puedo ganarlas todas. Como que si voy por esta, no puedo con la otra y así viceversa. Esto es medio tramposo, eh. Pero bueno, ya ustedes ya vi como que vi las dos, así que espiritualmente tengo las dos. Y canónicamente también las tengo ambas. Canónicamente las tengo ya todas. Pero pues eso, eso no es... Eso no es. Malo que... O sea. Ese es el punto. Ese es el punto. Ahora si. Pa' bajo. la parte de abajo no importa ¡Usted no habla español! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 ¡Eso te había matado! ¡Bueno! A la próxima, ¿Esto es aceite o qué es? Voy a tratar de hacer las cosas más o menos bien Sí, o sea, no sé qué hay ahí, fácilmente pudo estar en lo correcto No aguanta nada, y este sujeto, el Stone Master, no aguanta nada A ver, otra vez ¿Ves que sí puedes? Bueno, vamos a entrar por aquí Bueno, eso también lo estuve viendo otra vez, ¿no? Ahora sí, ¡Vamos! He dicho, ¡Vamos! Lo siento, pero no quiero desperdiciar mi sombrilla Bueno, no hubo mucho No hubo mucho, pero pues, ¡Clausena! Tengo que hacer, o sea, los puntos esos de estilo, pues Es de hacer cosas bonitas Nunca me saben los combos bonitos, pero pues Si aprieto todos los botones Ya solamente quizás Si, si le apuntas a los enemigos, tal vez hay aquí, por favor Él tiene el terreno alto, ya lo dijo Obi-Wan El terreno alto en la onda El terreno alto en la onda O sea, Obi-Wan Quien sabe el que año sea, o sea Quien se sabe en los años de Star Wars Todo es fanático de Star Wars, obviamente, pero Yo nunca me sabio en los años ¿Tente antes de los tres Javin? Creo Algo así Necesitaba la perspectiva He dicho que necesitaba la perspectiva Podemos hacer esto Podemos hacer esto Oh, podemos vivir El hijo vivir El hijo vivir Bueno, al final no lo pude hacer Bendito plato al formato básico Bendito plato al formato básico, mi pobre enemiga Sí, quédate ahí Por favor, sin hacerme daño Ya te cito, por favor Sin hacerme daño Yo solo soy un Stunt Master Yo solo soy un Stunt Master Solo un Acróbata Un Stunt de riesgos Yo solo hago de doble para películas No me hagas ¿Por qué me obligan a hacer esto? Yo solo soy un doble, por favor Gracias a ver el don Yo solo recibo los golpes que el actor no quiere recibir No sé por qué sigue la Mafia lo que sea el que sean estos Yuyanos Ay, este juego está tan bueno. Dios. ¿Por qué caí en cámara lenta? Y este mono no me deja de golpear. Me sorprende que no me hayan quitado vida mientras estaba en la cinemática. Son capaces. Tonto de que tengo incapaces. Ahora, ¿qué se supone que son ustedes? ¿Qué son del novio? ¿Qué son? Son amigos o familiares del novio. Es que me colé en la boda. ¿Sabes? De hecho, ni siquiera sé quién se está casando. No, no sé. No mal. A ver, esto era algo tipo Down in Com, pero pues no se apura. No sé, como yo les cumplí su fantasía. A pesar de que están muertos. Vamos. Vamos. Bueno, ya tengo cosas más. Así que pues vamos uno de acá. De la número uno de exploración Siempre veste a para atrás Siempre trata de buscar que hay atrás Muy bien Él se murió por su ingenuidad La ingenuidad de estar Literalmente en la cima de un precipicio En la orillita Tú también puedes tener ese mismo destino Y lo tuviste Yo no los venzo porque sean más fuertes Los venzo porque son más tontos L2 es Life 2 Life 2 Sí Que no lo quedan Si se me complica bastante Se me complica un poquito A veces la izquierda y la derecha Bueno, no sé cómo hacer eso Así que Ni modo Lo ven? O sea, no es necesario tener plataformeo extremo Para hacer bien tu juego Aunque lo sí No tendrá plataformas extremo Pero sí que les encanta repetir escenas No les puedo ofenderlos Si Yaki-chan Oh, vaya No les puedo ofenderlos Yaki-chan Pero pues Es su juego de Peter Muchos escenarios El juego de Peter Es un poquito Solo un poquito Y no sabe Coder No sé por qué Ustedes seguro en la vida de él Sabe coder Porque es un mono No sabe coder Su look-alike Vaya Es su look-alike Su Ay, ¿cómo decían en el Tomodachi Life? En la versión española El que es el que se parece El parecido Yo soy el parecido O algo así De Tomodachi Life Si mi canal empieza O sea Estoy aquí Hacer una serie De Tomodachi Life Pero pues Claro Alguien tiene que Necesito No, no entiendo De Tomodachi Life De Tomodachi Life De Tomodachi Life O pues Si hay apoyo ¿Estamos depitiendo zonas? ¿O qué? A ver 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 Ok Aquí no me dejan Muy bien Ok Como que aquí hay una zona correcta ¿Verdad? Pues aquí supongo Al azar Ah Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Es como Tipo laberinto De Mario De Mario 1 Así Así Básicamente Si me imposter ¿Para dónde va? Yo estoy Van a dar La Solo la correcta No iba al camino Y la sin correcta No iba a poner Una zona Ah A la puerta Principal No tiene lógica En este contexto Porque pues Quien construyó Un edificio Quien construyó Un edificio Con tal Estadística De tener Varios puertas Que iban A una sola salida Y puertas Que literalmente Están en lados Contrarios Estadística Y ponemos a penita Ahora vamos a cumplir Lo que quede Lord Oh No te soporto Saca El tip Me estás Matando Podría Huir De esta pelea No sería Una actividad Estadística No hay más No hay más Bien No sé Si es óptimo Literalmente Quedando con esta cantidad De vida Pero pues Óptimo Óptimo No es Es con el contrario Ah Esa zona Me va a dejar Atrapado Un gran Esta Esa zona Un gatito Yo lo sé Ay no Tampoco Tanto Alguien Debía haber Matado Con él Aunque si no hay nadie Pues No puede matar A nadie Verdad Ok Según entiendo Tengo que bajar lentamente Estamos Estamos yendo Por la zona Correta Sabes Debería de guardar Acá Debería de hacer Autosave No voy a hacer No voy a hacer Es que no voy a hacer La verdad No voy a hacer No voy a hacer No voy a hacer Comer estatales A ver acciones Vaya Eso Eso es un Está medio Está medio Buggeado No voy a tener Según entiendo No voy a ir Por allá Creo que me quedó Muy claro Porque esa distancia No creo que me mate Así que pues Sigamos No lo estamos devolviendo ¿Verdad? No, no parece Entonces no voy a matarme eso No está tan alto O sea, el Tune Master aguanta más Yo creo, ¿no? Ya, ya, posición, 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 muchachos Si, se cae y pues Se hace cenizas A la primera lo logré Es lo peor Lo peor de esto es que lo logra la primera Pero eso ya no puedo Tiene un impulso demasiado esto Lo malo, o sea, cuando se siente Mira, ahora Voy a imaginarme que no tengo que ir por abajo Ya Qué bonito Qué bonito Qué falla de perspectiva hay ahí No me estoy devolviendo, ¿verdad? Qué falla de perspectiva Guay, me estoy devolviendo, ¿no es así? Por qué estoy yendo Por qué estoy yendo Hacia, de verdad Y por cierto Se necesitan recuperaciones, ¿por qué? Me maté yo mismo con esto Literalmente puedo Puedo saltármelo Voy a hacerme el difícil Voy a hacerme el difícil O sea, voy a Voy a estar derrotando Quizás el verdadero camino es La puerta esta No se sabe O sea, yo no sé Quizás esta es la verdad El verdadero camino es ese Y no tengo que ir para allá Quizás La ruta canónica Me doy cuenta que no tengo casi nada de vida ¿No? ¿Cómo lo vamos a hacer con el jefe? O sea, si el jefe no me recupera la vida Porque no me fijaba yo si lo hace Aunque tendría que hacerlo Más probable, ¿no? Creo que lo más probable, ¿no? Lograté y apareció como acá Es decir, sincero, se me hace bien familiar Bien Mandelesky, bien efecto Mandela y todo Pero pues al mismo tiempo Se me hace bien diferente O sea, prácticamente un efecto Mandela, ¿no? Aunque en este caso Ya sea un efecto desiclado Quizás ellos saben que esta vez que como que Están desiclando los seres de naves Aunque en este caso Están desiclando, mijo Lo adding O sea, el helicóptero, ¿en serio? ¿Cómo lo vamos a hacer con el jefe? Bien, ¿verdad? ¿Te llamas eso de danza? El Knot te hace mal. ¿Puedo...? A ver. ¿Sí? Ese no se va. Este creo que no le puedo hacer exactamente lo mismo que el otro. ¡Ja! ¿Cómo que no? ¡Siempre funciona! Aunque sea de golpe a golpe, pero te voy a vencer. Está funcionando, está funcionando. Más o menos. Sí, estoy satisfecho con esto. Solo y con todo funciona exactamente el mismo truco. Ah, pero el viejo no me enseña un nuevo truco, supongo. Y este perro está bien viejo. O sea, a lo menso te estoy quitando vida. O sea, a lo menso, a lo menso, te estoy venciendo. A lo menso. O sea, a lo menso. O sea, a lo menso. ¿Estamos bailando o qué? ¿Estamos bailando o qué? A ver. Ya. O sea, ya estás muerto. O sea, ya estás muerto. O sea, ya estás muerto. Ya estás muerto ahorita. Guada. Y Sulcala No puedes morir si el refleja pago. Qué, qué tonto dirás esta. Está bien, está bien. No puedes morir si la estás bajo tu luz. Está bien, está bien. ¿Tiene sentido? Claro que no. Pero está bien. Chicky the package! No manito, avesan con eso del paquete, siempre fue el paquete, paquete siempre fuiste tu, no había de preocuparme, osea, yo creo que el templo Shaolin es, ok el templo Shaolin es el nivel final por lo que entiendo no, fact story, esto es nivel 3 no, nivel 2 no, en teoría cuál es el 1, ah ok ya ya, en teoría estos serían los niveles y el otro es el nivel final, así que bueno, si no hay gente me despida, se entra en duda, bye bye, bueno vamos a tratar de grabar lo más famoso, adiós.